El candidato a diputado federal por la coalición Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Rafael García Bringas, en compañía de su suplente Roberto Chagra Nassif y decenas de habitantes, aprovechó la conmemoración del Día Mundial de la Salud, uno de los temas que le genera mayor sensibilidad al observar de forma diaria las necesidades de los habitantes en cuanto a mejores espacios, mayores medicamentos, equipos y especialistas, para dar a conocer a la ciudadanía una de sus principales propuestas de este tema. Gracias por ver el video. Es por tercera vez que el candidato tricolor busca acercarse a la gente. Ahora fue en la colonia Teresa Morales en una campaña por tierra, dando a conocer cada una de sus propuestas y escuchando junto a su suplente las peticiones de los habitantes de Coatzacoalcos. Por su parte, Roberto Chagra aseguró que quién mejor que el doctor García Bringas para saber de este tema. Por ello tiene unas propuestas muy asertivas para el rubro de la salud. Gracias. 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 García Bringas. Gracias. 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 Para TBS Noticias, TV Sureste punto com.